Ayer precisamente cuestionábamos, señalábamos el descaro de Ciro Gómez Leiva al reclamarle a Epigmenio Ibarra. ¿Quiénes están defendiendo a García Luna? Bueno, pues yo toda esta mañana he presentado a Ciro, he presentado a Loretta, he presentado a Pepe Cárdenas, he presentado a Leo Zuckerman, he presentado a Carlos Marín, que por cierto entrevistado por el propio Ciro, que tiene una memoria muy corta y selectiva. A ver, es que estamos ante la medusa, ¿no? El monstruo de las mil cabezas, y ahí, en muchas de esas cabezas, pues estos personajes, ¿no? O sea, que además, insisto, son muy cínicos. Terminar con esto, Jaime. Sí, déjame terminar con este comentario. Resulta realmente irónico, es realmente irónico, de verdad, que dos personajes, como el Conejo Póveda o Jesús, el Rey Zambada, que fue el que detonó la investigación, el caso contra Genaro García Luna, se conviertan ahora en compañeros de viaje de esta acusación contra Genaro García Luna, y te voy a decir por qué. Hoy, en la audiencia de hoy, el Conejo Póveda reveló que en llegado un momento, él realmente se convirtió en un adversario a matar contra Jesús el Rey Zambada, porque según narró hoy, el Conejo Póveda, él cree, él sabe que el Rey Zambada fue el que le puso el dedo encima, como dicen los narcos, para que fueran a tratar de capturarlo en la mansión que el Conejo Póveda tenía en el desierto de los Leones, del que, por cierto, pudo escapar. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ese operativo espectacular, que llegaron, encontraron una casa fabulosa ahí, ahí en, ¿cómo se llama?, en el desierto de los Leones, y el Conejo Póveda pudo escapar así de último momento, era la mansión de la fantasía. Es una lujosísima, era, bueno, con, ¿cómo dicen?, narco de co, ¿no?, narco de co, y entonces, según reveló hoy el Conejo Póveda, volvieron a coincidir tiempo después en un juicio contra el mochomo, en una camioneta de la policía coincidieron los dos, después de haber sido enemigos, ¿no?, y en esa conversación que, según dice el Conejo, tuvo con Jesús el Rey Zambada, los dos limaron las perezas, le dijeron, ¿no?, y le dijo Jesús el Rey Zambada, Conejito, lo siento, no, no, no era mi intención hacerte daño, ahora estamos los dos en este mismo barco. Estábamos en guerra, le dijo. Exactamente, estábamos en guerra, ¿no?, el Conejito, estábamos en guerra, el pinche conejo, pues ahora estamos aquí los dos como aliados, en este caso tú y yo contra Genaro García Luna, ironías del destino, queridos amigos.